¿Recuerdan ustedes que hace pocos días en los medios de comunicación se anunció a los cuatro vientos que con todo esto de la reforma tributaria, de todos estos impuestos que se vienen de la carestía tan tremenda que se va a incrementar? Pues había una propuesta para eliminar el 4 por mil, este impuesto que hace muchos años otros gobernantes nos clavaron a los colombianos y que se fue quedando entre nosotros, que creció gradualmente porque cuando empezó ese impuesto no era el 4 por mil, creció gradualmente y pues ahora vive, vive entre nosotros como un hijo adorado. Pues les tengo malas noticias, volvieron y nos vieron la cara de huevones a nosotros los colombianos. Y es que hace unos dos o tres días en una convención del sector bancario que se realizó en Cartagena, óigame bien, en Cartagena, en plena costa atlántica, yo no sé de esa gente porque esas convenciones y esas reuniones no las pueden realizar en Bogotá, por ejemplo, o en una población en Fugusagasugá o en Ibagué. No, tienen que irse para Cartagena estas hijuemadres, claro, como ellos no sacan un peso para esos viajes, como esta gente viven para arriba y para abajo dándose la buena vida de cuenta de nosotros con gastos de representación, plata que la pagamos nosotros, el pueblo que no somos capaces de pagar más impuestos y estos hijuemadres nos exprimen y nos exprimen para poder tener ese ritmo de vida. No es que así, mejor dicho, no hay plata que alcance. Bueno, pero les voy a seguir contando. Este señor José Antonio Campo, este cuchito, bueno, cuchito porque yo también estoy cucho, pero ese señor de verdad ya no debería de trabajar más. Ese señor ya está para que se gaste su platica con sus nietos, pero no, él quiere seguir ahí robándonos, sacándonos, exprimiéndonos a nosotros el pueblo. Bueno, este señor se refirió a la posibilidad de eliminar este impuesto, pero nos dio una palmada en las nalgas a todos los colombianos, a los asistentes a esa convención bancaria y a nosotros, el pueblo. Pues nada, el señor dice que no, que ese impuesto ni por el puta se puede eliminar. No, esa plata se necesita porque es que ellos necesitan seguir viviendo, bueno, a costilla de nosotros y que no hay forma de reemplazar ese impuesto, pues, por otro lado. Entonces, pues nada, nosotros saboreémonos esa. Ahí nos vieron otra vez la cara de huevones, la cara de pendejos a nosotros, el pueblo colombiano. Y más de uno dirá, ay, sí, pero es que eso solo afecta a los que tengan cuentas bancarias y yo no tengo. Pues, mi querido amigo, si tú eres de los que piensan así, te tengo malas noticias. Todos estos impuestos de una u otra manera nos afectan a todos, incluso a ti que piensas de esa manera. Oigan, ya se viene el día del amor y la amistad. Que por favor alguien le regale un corrector de postura al presidente Petro a ver si así deja esa bendita maña de estar dirigiéndose a la gente así, así, como todo escurrido, como todo maletón. No, que se pare erguido, que es un presidente de la república, es un líder, que mire de frente a sus interlocutores y hable como debe de ser. Gracias. Lo que sí manifestó el ministro de Hacienda de turno es que se le harán algunas modificaciones o cambios a esta ley que rige este impuesto del 4 por mil. Esperemos, esperemos, gente, que esas modificaciones o cambios no sean en detrimento de nosotros, el pueblo colombiano, que ya estamos cansados, mamados, de que todo gobierno que coge esa teta de la presidencia salgan con estas cuestiones de reformas tributarias, de jodernos con más impuestos. Es que ya no somos capaces. Hoy le acomodan impuestos a los que ganan más de 10 millones de pesos dentro de 3, 4 meses, serán los de 9 millones, luego a los que ganan 5, luego, luego. Y si acordaran ustedes de mí, el que gane un berriondo salario mínimo va a tener que pagar más impuestos de los que ya paga sobre esos 4 pesos que se ganan. Bendito sea mi Dios. Y esperemos que ustedes, amigos, que están viendo este video, no se ofendan por un madrazo que yo digo porque digo hijueputa, porque es que la cosa más fregada en este mundo es que muchos se ofenden por eso. Pero ven un gobierno acomodándonos impuestos y metiéndonos carestía y todo eso. Y no, eso nadie dice nada, eso impavidos. Y más de uno están de acuerdo con eso. Qué tristeza. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.